Seguramente has visto esto o incluso sufres de esto, pero no sabías qué es. A esto se lo llama quiste de milium. Se forman en la base de un folículo piloso o de una glándula sudorípara. Esto se va a formar porque la queratina que es producida por la piel va a quedar atrapada bajo la capa externa de la piel. Lo que va a hacer que se formen estos quistes duros y de forma de bolitas blancas. Esto se da mucho en el rostro y específicamente aquí debajo de los ojos, puede darse también por acá, arriba del párpado. Estos quistes de milium no dan síntomas ni molestias, pero sí puede llegar a incomodar a las personas por la forma antiestética que se ve en el rostro. En la mayoría de los casos, los quistes de milium son lesiones benignas sin ninguna trascendencia médica. Estos quistes son más comunes en recién nacidos, donde no se realiza ningún tratamiento y se deja que desaparezcan por sí solos. Uno de los consejos que te doy es que no intentes apretarlos, ya que lo único que vas a hacer es dañar tu piel y no vas a encontrar la solución. Es importante que acudas a un médico dermatólogo para que él primero te dé un diagnóstico y también puedas retirarlos. Con fines, obviamente, estético. Si te gustó este tipo de contenido, sígueme. Doctor David informa.